¿Cuál es tu rata favorita de perros? El border collie y el pastor alemán. ¿Y la tuya? Los míos son el caniche y los yersais. Para mí es de rosa muy bonita. Bueno, los tíos también son bonitos. Gracias. Oye, ¿qué haces? ¿Sabes cuánto tiempo va a tardar en desaparecer eso? Pues no. ¡Esperadme, esperadme! ¡Que yo lo sé, que ya lo sé! Aunque un tíos que tarda, miran es un desaparecer. ¡Ah! Muchos plásticos pueden llegar al mar. Hay que parar ya. ¿Podremos hacerlo? Claro que sí. Pues tú, ¿qué huella dejas? También, ¿qué huella dejas? Cieps Palomex L модará dejas L